Bueno, vamos directo con el segundo tema que planteamos al inicio. Déjenme recordarles una ley vigente desde el año 2010, que es la ley 18.651, que obligó al Estado, a las intendencias, entes autónomos y personas de derecho público no estatales, a cumplir con la cuota famosa del 4%, de los puestos vacantes para ocupar y ofrecer a personas con discapacidad. La ley, después de 19.691, obligó a lo mismo a empresas privadas que tengan más de 25 empleados. Las investigaciones y demás dan cuenta de que es una ley que no se cumple. O sea que ya ahí tenemos un enorme problema con lo que es la discapacidad y el trabajo en nuestro país. Pero resulta que además hay otro tipo de discapacidades que no están contempladas o entendidas como tal, a las que llaman discapacidades invisibles. Y ahí entraría, por ejemplo, un tema que viene haciendo mucha presión en el buen sentido, es decir, procurando que sea visibilizado y que se... De hecho, hay intenciones de una ley puntual integral, me refiero al TEA, a las personas con trastorno autista. Entonces, hoy nos está acompañando el diputado del Partido Nacional, Gabriel Giannoli, por un proyecto de ley sobre la visibilización de estas discapacidades ocultas. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, dígame, ¿de cuáles otras discapacidades son las que entrarían en este capítulo de ocultas? Como bien usted dice, la 18.651 habla de las discapacidades, habla prolongadas, permanentes, motrices, mentales, pero deberíamos agregarle, y es un planteo que surge de un grupo de madres de niños con autismo... Ah, lo que está de fondo, ahí va. El tema de fondo es ese, acá el ejercicio de la democracia directa. Llegaron a mí y yo soy el vehículo para plantear algo que existe en la sociedad y que no estaría contemplado de la manera que entienden estas mamás. Y tiene que ver con incorporar en el artículo 2 visibles y no visibles. Y ahí, en las no visibles, tenemos los trastornos atencionales, el autismo, los TOC, trastornos obsesivos compulsivos, miedo, sentimientos perturbadores, pensamientos perturbadores, todas cuestiones que le agregan a ese que parece a simple vista que no le pasa nada, pero que deberíamos de atender de una manera cordial como debería serlo en la sociedad. Por eso la ley tiene, si uno mira los artículos de la 18.651, en forma permanente, habla de atender la discapacidad y de la integración con la sociedad. Y esto es algo de lo que habla este proyecto, que luego en su artículo 7, dice que se estimularán las acciones que colaboren con aquellos que padecen discapacidad. Supongo que es un proyecto que no remite exclusivamente a una cuota de ocupación, de trabajo, sino que arranca con una atención integral desde la infancia, ¿no? Porque justamente el gran desafío que hoy tienen estas discapacidades ocultas, que yo no sé si hay consenso en entenderlas de esa manera. Porque tal vez alguien puede decir, no, mi hijo tiene un trastorno específico de lenguaje, pero no me gusta considerarlo discapacitado, no lo sé, ¿no? O sea que ahí también me parecía que por ahí estaría bueno analizar. Pero partiendo del escenario que sí, que estamos hablando de todo aquello que suponga una desventaja para quien no tiene ese trastorno específico o esa dificultad o esa discapacidad, que tenga una atención en el sistema educativo, en el sistema integral de salud, después llegamos a la cuota de trabajo, pero hay todo un acompañamiento que el Estado debería fomentar en la atención de esas especificidades, ¿o no? Es así, pero también deberíamos de generar campañas que se la hagan, vulgarmente dicho, más fácil a aquel que padece una discapacidad. En el mundo hay un proyecto desde el año 2016 que se llama Conciencia de las Discapacidades Ocultas Girasol. Por eso esto habla de un cordón que identifique a la persona y tiene que ver con que en un aeropuerto en Londres existía un problema con un chico con autismo y tomaron conciencia de que esa irritabilidad la espera, esas situaciones que lo complican, poder facilitarle y tenderle una mano para decir, bueno, va a tener una preferencia. Aquí vivimos hablando de rampas, de baños inclusivos, de rampas accesibles, de accesibilidad, que hoy es el término que se utiliza. Bueno, aquí es la integración de la sociedad con un proyecto de ley que lo que busca es darle un marco legal o ponerlo también, y usted como exdiputado lo sabe, en esa multiplicidad de visiones que hay en el Parlamento, lograr algo que termine, entre otras cosas, y yo soy agradecido de estar acá, hablando de este tema. ¿Qué pasa acá? Lo de los cordones de girasoles, ¿es algo que se usa acá en Uruguay? Lo están usando, por supuesto, las distintas organizaciones, y ahí vamos a lo mismo. En su artículo 10, la ley de discapacidad, que dice, se tendrá en cuenta, aparte del Estado, a todas las organizaciones sociales que contribuyan a mejorar los problemas que tienen aquellos que están en desventaja. Esta visibilidad, primero la visibilidad. Exacto. Pero no sé si lo leí en el proyecto y le pido disculpas, o en un artículo en paralelo, que no eximía de los derechos no portar el cordón de girasoles. Absolutamente, esto es algo que es absolutamente voluntario. Es parte de una campaña, como encontramos en un montón de planteos que hacemos. Recuerdo que cuando una ley que también promovimos, que era contra el abuso sexual infantil intrafamiliar, y bueno, en su artículo 8 hablaba de campañas para construir ese no en el niño. Acá es lo mismo. Esto busca una campaña que permita a aquellos que la tienen difícil poder identificarse, como le puede pasar a un diabético cuando lo van a atender ante un accidente o algo, está identificado. Uno de cada siete en el mundo tiene una desventaja o discapacidad. Y uno, cada 36 niños, tiene autismo. Entonces, esto surge de la sociedad organizada, que han estado en distintos medios de comunicación, también este grupo de madres que trabaja muchísimo. Y que permite llevar adelante el tema, pero por sobre todo ponerlo en la agenda del Parlamento como un elemento más que demuestre que las cosas no solo se arreglan con la ley, sino con la interacción con la sociedad. Yo siempre pongo un ejemplo que es parecido. En el Parlamento tiene aprobación en primera cámara un proyecto de ley que habla de la resucitación cardiopulmonar y la educación en el liceo. Nosotros tenemos todo dado. Desde el año 2000, la ley con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. En el 2008, el Consejo Nacional de Resucitación. Y luego la implementación de los disfibriladores en todos los lugares públicos. ¿Qué nos falta? Esos cinco minutos entre que llega la emergencia y que la persona sepa que alguien que se cayó ahí no es que se desmayó, es que está teniendo un evento cardíaco y hay que actuar en consecuencia. ¿Y qué me genera el elemento dinamizador? Que en el liceo, que nuestros hijos vuelven y nos cuentan y dinamiza con toda la familia. Che, me enteré que si pasa esto... Sí, sí, nos convertimos todos en agentes de rescate del momento, ¿no? En reductores de esos minutos críticos. Ese es un proyecto que ahora estoy peleando para que se apruebe en el Senado. Peleando no, impulsando, que uno vive empujando. Yo en realidad no soy médico, no ejerzo medicina, soy un representante. Y como me llegan diversos temas, muchos irán por la ley, otros irán por la prevención. Pero este me pareció muy importante porque establece la conciencia de que hay alguien que está teniendo un problema que no vemos y que le podemos facilitar las cosas. Ahora, y ya vamos a volver a profundizar en el proyecto concreto, ¿no? Pero también me pregunto, y si me permite, lo abro al panel, la ley. Muchas veces la ley pareciera ser la panacea de algo, la solución mágica a un problema que además siempre viene de atrás, porque la sociedad camina y atrás van las leyes. Y después la no fiscalización y el no cumplimiento, porque arranqué planteando el tema de la ley de cuotas para personas con discapacidad y ni siquiera estamos hablando de las ocultas, ¿no? Estamos hablando de las conocidas, de las más tangibles. Entonces, bueno, no se cumple ni la ley que apunta al Estado, a los entes autónomos, de derecho público, ¿no? Tampoco creo en la del mundo privado. Y seguimos haciendo leyes. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que hay una brecha entre el texto de una ley y las actitudes sociales, que ahí es algo en donde tenemos que trabajar mucho. Porque a mí me parece notable, y también lo consultaba con Valeria, que conoce el tema más de cerca, el tener un elemento facilitador del vínculo, un elemento que identifica y que ahora lo estamos viendo y estéticamente también es amigable, pero importa mucho cómo va a reaccionar el que ve el símbolo, el que ve la cinta. Porque también podría pasar que alguien que no tenga los elementos suficientes para entender que es un trastorno del espectro autista, reaccione con algún tipo de rechazo o de alejamiento ante la presencia de ese símbolo. Digo porque en esto de las identificaciones, a veces pueden funcionar para incluir, pero también pueden funcionar para discriminar. Entonces, bienvenido, pero es necesario un abordaje, yo creo que desde la educación, desde la familia, desde los medios, quienes tenemos exposición pública, tenemos una responsabilidad al respecto. Así que estoy un poco en la línea de victoria. Las leyes en estos temas en particular pueden ayudar, pero no resuelven. Y también creo que el sistema político tiene que realmente entender que la política pública de discapacidad no es una política de segundo orden. Tiene que pasar a ser un tema central de agenda, lo tenemos que tomar. Y bueno, y hacer cumplir cosas... Yo esto lo pongo también como duda, usted quizá que está más... Hay una reglamentación del transporte interdepartamental gratuito, pero entiendo que no se está aplicando. Digo porque ese tipo de cosas a la hora de acceder a un curso, acceder a un trabajo, ir a un servicio de salud, hacen la diferencia, ¿no? No solamente lo simbólico, sino lo material real, que le bajes el costo a las familias que tienen, bueno, la carga del punto de vista económico de tener que manejar esta situación. Ahí en ese punto dos cosas. Lo primero, el Parlamento, en la experiencia que tengo, es el lugar donde están todas las visiones. Y como Casa de la Democracia también van todas las organizaciones. Yo pongo un ejemplo. Trabajamos muchísimo sobre la ley de periotecnia y bajar los decibeles. Y nos reunimos con asociaciones de padres de chicos con autismo. Y teníamos el caso de aquellos que estaban en contra y teníamos el caso de otra organización que estaba a favor, porque entendía que era el momento en que su hijo la pasaba bien. Entonces, esa doble visión es la que debe de manejar la sociedad en general. ¿Dónde está? En el Parlamento. Y tenemos que trabajar por eso, más allá de que esto luego no termine en una ley, porque cuando llamemos a los distintos ministerios, Mides, Ministerio de Salud Pública, podamos decir, bueno, mirá, esto quizás lo resolvemos de siguiente manera. El Estado como primer actor en todos sus distintos organismos puede empezar a dar ese puntapié inicial y la sociedad civil organizada hacerlo propio. Pero si no lo ponemos en la pantalla, queda nada más que en una expresión de deseo que luego termina cayendo. Y así sucede con los celíacos, que tienen, vaya, si la tienen complicada, y no hemos logrado desde hace muchísimos años, más allá de los titulares ley de pacientes celíacos, no hemos logrado, entre otras cosas, bajar los costos de los alimentos de los celíacos. Bueno, todas esas cosas debemos cambiarlas, y no quiero quedar ausente de lo último, estamos trabajando y nos comunicamos con el Ministro Falero por ese tema, porque obviamente nos golpea la puerta a la gente y está esa situación. Ya el hecho de quitarle un boleto a alguien que eligió, en vez de estar en Montevideo, ir a la asociación Down de las Piedras, bueno, tiene un costo enorme para esa mamá, ese papá y ese chico, que debemos de resolver rápidamente. Muchas gracias. Vale. Bueno, obviamente que como parte de este tema, a mí me alegra muchísimo el hecho de que, ya sea parcialmente o totalmente, se vayan tomando elementos de las necesidades que tienen las familias. Justo mañana, además, es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, y bueno, y aprovecho también, el otro día lo mencionó Victoria, hay una actividad mañana en el Pereira Rosel, donde la mayoría de las asociaciones, grupos de padres, todos los que trabajamos autismo, vamos a estar allí. Y bueno, también tenemos un conversatorio sobre la ley integral, y a esto me refería a nosotros, en realidad la mayoría vamos porque se apruebe una ley integral. ¿Qué quiero decir con integral? Son las necesidades en la vida de la persona, desde poder acceder a un diagnóstico más eficiente, acceder al diagnóstico antes, sigue pasando en nuestro país que los médicos no quieren dar el diagnóstico porque dicen que es una etiqueta, pero eso hace que pierdas 5 años de la infancia de un niño, mientras tanto se deciden en darte un diagnóstico, entonces no podés acceder a los tratamientos que necesitas, o a las ayudas económicas, tanto de BPS, pensión o lo que sea, porque no tenés un diagnóstico cerrado, entonces en realidad en lugar de ser algo favorable, es algo que nos hacen perder años, que son vitales en el tratamiento y en lo que pueden lograr estos niños. No existe en nuestro país la figura del acompañante pedagógico, entonces por lo tanto la inclusión real en la educación no la tenemos, ni a nivel de escuela, ni primaria ni secundaria, y ni que hablar a nivel universitario, UTU, donde si no hay un acompañante pedagógico, y a ver, el acompañante del Sistema Nacional de Cuidados es un acompañante pensado para el domicilio, para una persona con una discapacidad, para que pueda ayudarlo a comer, ir al baño, para generar independencia, en cambiarse de ropa, en las cosas básicas de la vida, pero un acompañante pedagógico es el acompañante que tiene formación y que puede interactuar con el docente para hacer una adaptación de un programa, para evaluar las capacidades que tienen esas personas con discapacidad, incluida el autismo, para ver hasta dónde puede llegar. Esa figura no existe, no hemos logrado que se cree en nuestro país, y mucho menos que se puedan cargar ANEP, por ejemplo, pensando en los primeros años de la educación y después UDELAR. Después lo que tiene que ver con políticas claras de trabajo, ¿no? O sea, esto a nivel público, pero también a nivel privado. Necesitamos tutorías, las tutorías deberían de depender del Ministerio de Trabajo, capacitación a nivel de INEFOP. O sea, toca tantas cosas que cuando nosotros hablamos de ley integral es porque en otros países existe. Argentina la tiene, una ley integral, hablando puntualmente del autismo. Y lo que hace es generar la obligatoriedad del Estado de ayudar a quien lo necesita. O sea, para eso en realidad es la ley, algo que quizá la gente diga es algo básico, ¿no? El Estado tiene que ayudar al más débil, se supone que es el protector de los débiles. Bueno, no sucede, entonces hoy no pueden estudiar, no pueden estar incluidos en un montón de actividades. Entonces, ¿esto qué hace? Lo que plantea el diputado. Esto visibiliza aún más este problema. Él hoy hablaba de la cifra. La cifra actualizada al día de hoy es que en Uruguay están haciendo uno cada 24 con autismo. Y se ve, lo que dicen los que saben del tema es que en el 2030 estarían haciendo uno cada dos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si no legislamos y si no nos preparamos para esto, en el 2030... Ahora, ¿qué explica el aumento? ¿Por dónde viene la cosa? Bueno, es bastante complejo. No es el tema de hoy, ya lo sé, pero me impresiona, ¿no? Sí, es bastante complejo. Tiene que ver con cómo vivimos, con cómo vive la mamá el embarazo. Nada tiene que ver con el vínculo, que muchos lo han puesto, y es una teoría sumamente antigua. No tiene nada que ver el vínculo, si la madre es o no es amorosa, porque antes se le responsabilizaba a la madre, como en todo, las mujeres somos las responsables de todo. Nada tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con algo dentro del cerebro que todavía no se termina de descubrir qué es lo que afecta directamente, pero sí, por ejemplo, tiene que ver con cómo nos alimentamos. Hoy hablaba el diputado del tema de los celíacos. Por ejemplo, una dieta libre de gluten, el comer muy poca carne, o sea, también dietas muy caras, está comprobado que mejoran la vida y la inclusión de las personas con autismo, pero también a las embarazadas al momento de... Sí, otra cosa que me llama poderosamente la atención es como ahora se habla de un autismo que se diagnostica en adultos. Sí, bueno, eso pasa mucho porque el espectro autista, y por eso también es importante el visibilizarlo, no hay dos personas con autismo que sean iguales. Entonces, tú podés tener desde el autismo más severo, que quizás sea más visible, porque es una persona que no se comunica, que no se deja abrazar, que no se deja tocar, ese autismo como más severo, y después tenés a la persona que es prácticamente imperceptible, que quizás tenga un poco de dificultad para vincularse o para darse cuenta de algunas cosas dentro del sistema en el que vivimos, pero que tienen capacidades mucho más que una persona que no tiene autismo, que son brillantes en algunos temas, a veces particularmente en uno, que es el que toman. Entonces, y hay adultos que hoy, con esta dificultad, imagínense que si hoy, en el 2024, tenemos dificultades para acceder a un diagnóstico, pensemos cuando nosotros éramos niños, que se creía que el autismo era algo totalmente diferente a lo que es al día de hoy, ¿no? Estaba esa cultura de que la madre tenía mucho que ver, falta de afecto, una madre no amorosa, entonces se explicaba de ahí, o muchos también creían que era una enfermedad mental, y así lo trataban, como una enfermedad mental. Total, esto que yo les decía de una ley integral, ¿saben cuántas familias están los padres llegando a una edad adulta y empiezan a pensar qué va a pasar con su hijo cuando no estén? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a vivir? Y bueno, eso también es una carencia del Estado. Entonces, esto para nosotros es re importante, quizás no se valore. Creo que deberíamos integrar mucho más el Estado, a veces duplicamos los gastos y los esfuerzos, y eso es algo que debemos mejorar en infancia, en temas como estos. Creo que en el tema de la celiaquía, hace tres años que logramos que por ser celíaco, no te saquen del ejército o de la policía. Cuando a ti se te manifiesta la enfermedad, capaz que se te manifiesta a los 20, a los 30, a los 40. Inclusive también presentamos un proyecto de ley sobre ese tema para incluir la detección temprana. ¿Pero por qué fue? Porque alguien vino a golpear la puerta y dijo, esto tenemos que ver cómo lo resolvemos. Mire que si hacemos la detección temprana, una dieta saludable, un costo razonable, pero bueno, no olvidemos que también tuvimos dos años de pandemia, involucrado en salud pública, Mides, Economía, eso retrasa. En Argentina, por ejemplo, no me quiero ir a la celiaquía, porque hay una tarjeta libre de gluten que la persona pasa por el supermercado, que le quede cerca y tiene el descuento establecido a costo del Estado. Entonces, deberemos de mejorar en todo eso. Ahora, si no lo ponemos en la visibilidad, nos vamos a quedar siempre esperando que la ley, que lo que da es el marco general, pero luego vienen las acciones. Sí, sí, exacto. Yo recibí un mensaje de alguien que me dijo, le agradezco por haber presentado esto, no sé a dónde llegará, pero yo tengo hipoacusia. Soy una persona totalmente normal, pero no puedo estar en lugares de mucho público, de mucho ruido, y se me cataloga en mi grupo de amigos o compañeros de trabajo, que como que soy un poco antisocial, o me voy antes de la reunión. Y bueno, deberían de saber que esa persona, lo que le está pasando, es algo que no está a la vista, y estas cosas son las que hacen, que viene de otro lado, no es algo que hayamos creado. Desde que Varela reformó la escuela, nosotros hemos adquirido siempre desde afuera. En Brasil es ley este tema. En Brasil es ley. Y en Argentina está considerado. En 200 aeropuertos del mundo está el cordón. Diputado, voy a ser antipática. El tema es muy importante, y capaz que por eso también hago la pregunta, ya que es tan importante, ¿es este el momento electoral, el momento oportuno para ponerlo sobre la mesa? Siempre es el momento. A nosotros nos eligen para estar los cinco años gobernando. Y más en este caso, como en muchos casos los que me pasan, yo siempre reitero, yo soy chapista y pintor de autos. Tengo... Trabajo con oficios también, andamos por ahí. Hice política toda mi vida, represento gente. ¿Y qué nos sucede desde hace muchos años? Uno visita a un vecino y se encuentra que su niño tiene autismo. ¿Y cómo contribuís si a veces en el Estado no están las puertas? No, porque está clarísimo que ustedes tienen que hacer ese trabajo, ese rol. La pregunta es la oportunidad de la presentación del proyecto. ¿Por qué lo digo? Porque si fuera... Se presenta ahora y no va a faltar quien diga que esto es para sumar puntos para campaña electoral. Otros dirán, bueno, no, lo que pasa es que ahora va a quedar encajonado porque la cosa va por otro lado, estamos con los apuros de las elecciones y demás. Y después está una pregunta más genuina que es, ¿por qué recién ahora? Bueno, la primera es que, como conté, la génesis del tema. A mí me visitaron madres de niños con autismo. Bien, la respuesta es la génesis. Exacto. Eso fue así. Necesitaban un marco legal que les permitiera, al igual que en otros países del mundo, incluir en la ley que existen enfermedades que no vemos, que no son perceptibles a simple vista y que algo debemos de hacer para facilitarle las cosas a las personas. Eso es lo primero. Lo segundo. En todo el texto de la ley habla de la responsabilidad, tanto del gobierno departamental, gobierno nacional, de trabajar en acciones que contribuyan con estas personas que padecen la discapacidad. Y lo tercero, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad habla del concepto de que la discapacidad, el concepto evoluciona. Y nosotros debemos evolucionar con él. Y quizás debemos de aprender que no todo pasa por el Estado. Ponerlo en el Parlamento es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Nos quedamos simplemente en una ley o esto va por otro lado y quienes tienen el poder en el Ejecutivo dicen, estas son las acciones que vamos a tomar de aquí en adelante. Es por ahí que debemos de trabajar e insistir. Como hablamos de celíacos, diabéticos, fíjense, diabéticos, el azúcar tiene un 10% de IVA, el edulcorante tiene un 22%. Entonces, ¿por qué aquel que no puede consumir azúcar tiene que pagar un 22% más cuando con azúcar lo recibía con un 10%? Entonces, son pequeñas cosas que hay que machacar y machacar y trabajar e insistir. Yo soy muy optimista en que de esta manera vamos a contribuir con la sociedad. Diputado Giannole, muchas gracias por haber visitado y ojalá que no quede por ahí, sino que sea algo que tenga su estudio, su análisis y sus acciones concretas. Vamos a...